Si lo sueñas Claro lo verás Si lo crees bien fuerte pasará Todo es en ti Your destiny Nunca sobra una buena canción de amor Con tu voz este será un mundo mejor Todo es en ti Your destiny Vente que verás cómo será Gracias que nunca se apagará Es hora de vivir el sueño Vente que seguimos Carry on Luces como un cielo Qué color Dime si lo estás sintiendo Cuando sientas de amor Y creas que no pasa Ten calma Respira No pares Just feel it You got it Cuando sientas de amor Y creas que no pasa Ten calma Respira No pares Just feel it You got it Yeah no hay una verdad que no ocurra una canción Este mundo necesita de tu voz Todo está en ti, your destiny Es el día que tú ves con otro sol No hay fuerza que detenga el corazón Todo está en ti, your destiny Vente que verás cómo será Luzes que nunca se apagarán Es hora de vivir el sueño Vente que seguimos, carry on Luzes como un cielo de color Dime si lo estás sintiendo Cuando sientas amor y creas que no pasa Ten calma, respira, no pares Just feel it, you've got it Cuando sientas amor y creas que no pasa Ten calma, respira, no pares Just feel it, you've got it Cuando sientas amor y creas que no pasa Ten calma, respira, no pares Just feel it, you've got it Cuando sientas amor y creas que no pasa Ten calma, respira, no pares Just feel it, you've got it Just feel it, you've got it Gracias por ver el video.